Y bueno chicos, aquí estamos otra vez Como dije que ahora subiría el vídeo De Skido, pues aquí tenéis Skido y Shinya, los 62 huevos Segundo Shinya del día, tercero de la semana Lo le he tenido una suerte Mirad que preciosidad Es una chulada, vale, y creo que ya tengo Su nombre Creo, vale, 62 huevos O sea que está perfecto A ver, creo que Razor, creo que lo pondré Razor, es un nombre de un De un suscriptor Y si no, pues si no me gusta Luego ya lo cambiaré, pero de momento Se queda con Razor, o si queréis que lo ponga Vosotros Pues podéis decirlo y lo voto, vamos a ver Hombre, y lo primero Shin Skido, ¿no? O sea, avisar De que me recuerdo un Shin Skido Tal, tal, ¿no? Lo típico Vale, voy a guardar Otra vez Igual que el Igual que el Como recordaréis ayer Si visteis el vídeo Pues como el Joder Como el Tyrant, ¿no? Razor Pero este es el primero, ¿no? El segundo, en serio Shiny Desarrollí Placaje Firme Claramente Es víboro ¿Veis la diferencia Del color? Claramente es Shiny, ¿vale? O sea que He tenido mucha suerte Con este Skido Otra vez Ya lo probé muchas veces Lo probé Ahí tenéis Otra vez Firme Un poco payasete Pero bueno Es lo que toca, ¿no? Este precioso Razor Digamos que Ya lo intenté hacer Masudo hace mucho tiempo Y no lo logré O sea que ahora lo he logrado Con menos huevos O sea que está comprobado, ¿no? El anterior Que dije Me costó 237 huevos Este 62 O sea que se ha comprobado Que después de una larga cadena De estas De unas tantas cajas llenas Pues al final Seré el siguiente Y bueno ¿Qué decir ahora? Pues vamos a Os voy a enseñar un poco Lo del Poker Recreo Y bueno Hace breve Me acababa de salir también Pues el Trabebe Shiny De Naturaliza modesta Además Para competitivo Salvaje Encima el segundo Y por fin Bueno Por fin Tengo a mi Esquido Mi bonito Esquido Por favor Ay que bonito Mi chico Bueno No sé Si es chico O sea que Claramente Aunque Goat Básicamente Goat También se puede conseguir En el Safari Shiny Pero bueno Yo he preferido aquí Sacar los 62 huevos Me ha costado Y bueno Es uno de mis Pokés Favoritos La verdad Que sí Y Con naturaleza adecuada Que creo que La firme Los ataques Físicos O sea que Podría ser Otro de los pequeñines Que entren En mi En mi equipo Titular ¿No? O sea que Bueno Es un Me encanta Este Pokémon La verdad Es que Me encantan Los cuernos dorados La nariz La nariz doradita El cuerpo Más gris Y que esto Lo tiene Las personas Tienen Rosadas ¿Ves? Para abajo Mira para abajo Y esto Esto de aquí Lo del cuello Lo tiene un verde Más clarito Pero de musgo ¿No? Me encanta El diseño De este Pokémon Si Si Aquí no le gusta ¿No? No Claramente no Aquí le gusta Aquí 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 le gusta Este Vamos a darle uno más Y nada chicos Me despido De este Múltiple vídeo De Shinis Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo